El Mundial Corea del Sur y Japón 2002 Nueve millones de desocupados, nueve millones de indigentes, pesa mucho más que en este momento que un campeonato de fútbol. Ahí la vemos, ¿ves? Bien piola, sentadito acá, un cafecito y nos sentamos acá del partido de Argentina. No, por favor, no me vengas con el Mundial. Para mí no tenía que resistir el Mundial en este momento. La gente de 50, 60, hasta que no te toman el culo, nos saltó. No solamente estamos por el borradito, nos están matando. ¡Argentino, vellas! ¡No quieran cobrarles! ¡Vengan, argentino! ¡Nos están quitando la patria! ¡Nos están matando los chitos! ¡Nos están matando los viejos! ¡¿Qué quieren los argentinos?! ¡Defiéndense! Habrá un choque con los piqueteros a los que no se les permitirá más cortar todos los accesos al mismo tiempo. Está viniendo una profundización del aspecto represivo por parte del gobierno, sea este o sea el próximo, no cierra por otro lado. Hay un análisis que vemos que se está pudriendo, digamos, se está poniendo feo, muy feo. No queremos más miseria, no queremos pedir más misericordia de nadie. Vivimos con lo justo. El día que no salimos los chicos no tienen para comer. Y eso te lleva a luchar, a seguir luchando, ¿no? Por supuesto. Y bien. Y cada vez más unidos, porque si no, no tenés forma de salir. Ahí está Caballero para atajarlo. ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! Inglaterra 1. La Argentina 0. Yo me voy a un ciudadano norteamericano. Nosotros no nos desalimitamos. ¡Asesinos! Me parece que estamos haciendo la historia nosotros, digamos. Se está notando que estamos haciendo nosotros junto con todo el pueblo en conjunto. Con el conjunto del pueblo. Paso importante, digamos. Mal que nos pese, digamos, la muerte de los dos compañeros, digamos, nos sirvió bastante. Dentro del movimiento y a nivel nacional también. ¡Brasil campeón del mundo! ¡Brasil pentacampeón! Y la sociedad piensa que los piqueteros somos esos negritos que están en la ruta cortando con palos y los pañuelos en la cara. Pero somos personas que tenemos familias, que tenemos chicos. Y queremos una vida mejor para nosotros. No somos solamente esos negritos. ¡Bajen la sarna! ¡Bajen la sarna!